lo primero es sacar los cartones que vienen con el juguete en la caja y se crean unos arcos, con esos arcos es lo que la cámara del go-kart va a leer como el QR code, ahí van a ver un monstruo ahora cuando yo pase eso, usted crea la pista por alrededor de su casa, es recomendable para interior pero yo creo que se pueden hacer cositas afuera, eso es acá, callao, y se colocan los arcos en orden, tienen números 1, 2, 3 y 4, los arcos con esos números crean diferente, uno los puede ajustar para que cuando el go-kart los lea se creen por ejemplo turbo y opciones, lo van a ver ahora en el gameplay, luego de hacer eso, me están enviando al arco 1, ahí va jumbo, vamos para allá, ya estamos frente al arco 1 y nos da la opción abajo de crear una pista, vamos a la x y dice crear una pista, por ahí anda jumbo, lo van a ver, lo van a escuchar, atraviesa todos los arcos en orden de sus números, ahí nos echan pintura en las llantas, y las ruedas irán marcadas con pintura, irán trazando lo que va a ser nuestra pista, ya que estoy muy lejos, pero... resbala... volvemos al punto de inicio, ya ha quedado creada nuestra pista, esta es tu nueva pista, le damos listo, ya la tenemos creada, estos son los rivales, vamos a ver si hacemos nuestra primera carrera, parece que Bowser Jr. y los Koopalines te han seguido hasta aquí, digírete al arco uno para correr contra él, aquí nos paramos, si es que quiero correr, pero se pueden ajustar los arcos y hacer diferentes cosas, vamos para atrás, ven a Mario como nos mira, y el carrito está corriendo por ahí por la casa, está la pista marcada, y vamos a comenzar la carrera, a ver si aquí nos sale, esa es nuestra primera carrera. Fátima Fátima Sonido Fátima Fátima ¡Papá! 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 ¡Lleg Estamos... ¡Caufen! ¡Feliz grupo en ¡Erimos cruzados! ¡Papá! ¡Feliz grupo en минимização! carrera, y de eso trata este juego, yo voy a intentar traerle mejores pistas, usar elementos y usted usa lo que usted quiera para crearla, recuerda que esto lo vio en el canal de friend the daddy 87, nos dieron el traje de constructor, lo hemos logrado y la sirena de construcción, vamos a ponérsela, ya la tenemos montada y ahora fíjense en el kart como cambia, ahora es una, un bulldozer con nueva bocina, podemos irnos por ahí, cambio el sonido y todo, como lo escuchan, y ahora estamos haciendo una carrera en un bulldozer, cuando uno tira los honguitos y todo, se nota el cambio en el kart, ahora es cuestión de acostumbrarse y seguir creando, gente, se recuerda que este es el canal de friend the daddy 87, y ahí Mario te dice que te quiere.